Hola mis gorditos felices, soy Alex Conde Gracias por estar de nuevo a cuenta con nosotros En esta ocasión me encuentro en Santa Gertrudis, Copó Como a dos cuadras de City Center, pero afuera de periférico Estamos exactamente en la calle 24, esquina con la 7 a 1 Porque me invitaron a probar la comida de Bogavante Bogavante Seafood and Grill No nos podemos cansar de comer mariscos Bogavante se encuentra acá atrás en la mera esquina en Plaza Monbu Así que vamos a ir, vamos a entrar a ver cómo está su comida Antes de otra cosa, les tengo que platicar un poquito de mi primera impresión cuando entré a Bogavante El mobiliario va a hacer que te sientas como en casa, es como que muy acogedor La decoración está muy bonita, está muy luminoso, está muy iluminado el lugar Y una cosa que me impresionó muchísimo En la planta baja se encuentra un baño con acceso para personas con silla de ruedas Para que todos puedan venir aquí a disfrutar de la comida de Bogavante En la planta alta se encuentran los baños de hombres y mujeres de uso regular Y también se encuentra el área para niños Lo primero que ustedes van a recibir cuando se sienten en una mesa de Bogavante Es esta canastita con tostadas fritas tradicionales y que tienen un toque de páprica Tienen también la salsa de la casa, es esta salsa que ustedes están viendo en estos momentos muy muy de cerca También tienen la salsa de habanero y unos limoncitos Vamos a ver qué tal está Un poquito picante, un poquitillo nada más Esto que están viendo ustedes muy de cerca en estos momentos es la leche de tigre Este es un vasito que te sirven de caldo de camarón extra caliente Y viene cortado con pepino, tomate, cebolla, chipotle y también camarón y pulpo así picado muy muy fino Lo puedes usar con una cucharita y ustedes van a ver en estos momentos como estoy sacando la primer cucharada Y trae como que en el fondo una muy buena cantidad de mariscos Estoy súper salivando en estos momentos porque me quiero comer esto Pero también veo el humito y siento un poco de miedo, no me quiero quemar Mmm, rico Parece que está pequeño Pero trae una buena cantidad de mariscos El caldo está muy bien condimentado Está ligeramente picante Les voy a presentar los tacos gobernador Es una orden de tres taquitos que están aquí Vienen servidos con lechuguita en la parte de arriba Y a manera de guarnición al lado Tiene pepino en rodajas y también tiene col morada Los tacos por dentro están rellenos de machaca de camarón Cuestan 130 pesos Y viene con estas tres salsas que ustedes están viendo aquí en estos momentos Tiene salsa de tamarindo, salsa de chavacano y salsa de jamaica Para que ustedes vean un poquito la consistencia de estas salsitas Miren, miren esto Ay, 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 que rico La que más se me antoja es la de chavacano La quiero probar, me imagino que va a estar así dulzona Y le traigo muchas ganas También la de tamarindo, la verdad es que a todas Vamos a empezar con la salsa de tamarindo Está bastante buena la salsa Vamos a poner otro poquito Y la carnita del camarón por dentro Sabe bastante bueno también Segundo taquito Salsa de chavacano Esto está más dulce Sientes el sabor de la fruta Que pase don camarógrafo Va a probar el taco con salsa de jamaica Está rico, ¿no? Tienen refrescos de la familia Coca-Cola También tienen cervezas y tienen también licor Las cervezas están a 30 pesos Y esta michelada que me voy a echar yo Que es una michelada especial con camarones Y que también tiene un poco de jícama Tiene un costo de 50 pesos Así que este combo tiene un precio total de 80 pesos Tienen 2X, tienen Hynek, tienen Estela, tienen modelo especial Tienen Tecate Light Es momento de presentarles lo que sigue Que es el guacamole con camarones Que lo presento en estos momentos Lo están viendo ustedes Muy de cerca mis gorditos felices Una cama de guacamole Con una muy generosa cantidad de camarones aquí Tiene la parte de arriba Chicharrón de arepa Dos piezas Este tiene un costo de 140 pesos Cuando pueden venir para acá Ellos abren todos los días de la semana De lunes a domingo Abren desde el mediodía Y cierran hasta las 8 de la noche Mis gorditos felices Eso sí, para que no digan Que les fallé con los horarios El primer lunes de cada mes cierran Porque se dedican a hacer una limpieza general del lugar Este es el molcajete mar y tierra Que tiene un costo de 320 pesos Y es para dos personas Mis gorditos felices Un buen de aguacate Arrachera Tiene camarones Tiene chicharrón de cerdo Tiene salsa verde en la parte del medio Un jitomate como decoración También tiene queso panela gratinado Este molcajete mar y tierra Pues tiene un poquito de todo Con tortillas de harina Y con tortillas de maíz Yo soy muy fan de las cebollitas cambray Así que vamos a agarrar una de ellas Vamos a armarnos un taco de camarón y arrachera Miren esto, tiene la salsita verde Y un poquito de arrachera también Vamos a poner Esto que están viendo aquí Es justamente el platillo insignia Del restaurante Este es el pescado bogavante Para que ustedes tengan una idea De que es lo que van a encontrar Cuando vengan para acá Ellos manejan básicamente Cuatro tipos de pescado Pargo, mero, boquinete y robalo Son los cuatro peces que ellos manejan Todo es pesca del día Y es por eso que de día a día Va a variar el tipo de pescado Que está disponible Este tiene un costo de 300 pesos por kilo Pues como le hacen a esto Al pescado le quitan Pues las partes de los lados Y lo ponen a la parrilla Y lo hacen zarandeado Es un pescado zarandeado Le ponen aguacatito Y le ponen cebollita La parte central Lo que es como que El esqueletito del pescado Se fríe Y esto queda así como Chicharroncito Que esto lo pueden raspar Y se lo pueden comer también La carnita del pescado Está muy suave Y no está mariscoso ¿Ustedes quieren? Vamos a ver si le puedo raspar Un poquito a esto Tiene un sabor Completamente diferente Esta parte de acá arriba Pero esto está rico Me lo tengo que comer todo Espero que se les haya tocado mucho Espero que vengan muy pronto A probar la comida De este lugar Yo los voy a dejar Pero nos vemos muy pronto En otro lugar Para comer rico Y delicioso En la blanca Bonita Y calurosa Mérida Yucatán Por el momento Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!